Hola, hola. Si tú eres de aquellos que les encanta la literatura de Écaro Lampoé, ese considerado como el padre del género detectivesco, si te gusta la investigación y esos temas cargados de misterio, averiguar los casos de Sherlock Holmes, pues te tengo una recomendación que probablemente te va a gustar mucho. La nueva película de Netflix, Enola Holmes. No sé si has tenido la oportunidad de verla. Hace una semana, el pasado fin de semana, pues pude verla y me ha encantado. Primero porque me ha sorprendido una buena película de Netflix, ya que eso, desde mi crítica, es un poco escaso. Sí, Netflix suele ser muy buen productor de series, pero como que en las películas no termino yo de sentirme cómodo con sus producciones. Segundo, aunque es un guión adaptado del libro del mismo nombre, Enola Holmes, pues es un guión que ha sido muy, muy bien adaptado al cine. Me ha encantado el hecho de que han roto la cuarta pared en el proceso de producción de la película. Es decir, la cuarta pared, esa pared imaginaria que existe entre el actor y el público, entre el actor y la pantalla. El actor actúa como si existiera una pared que no lo está viendo el público. Ellos utilizan esta técnica y rompen la cuarta pared y Enola habla con su público, contigo, conmigo. A mí me encanta esta técnica, igual que la del narrador, que la desacreditaron tanto a final del siglo pasado. Son técnicas cinematográficas que por lo menos a mí me gustan, independientemente de lo que diga Hollywood. Lo que yo sí siento es que el estilo Hollywood a mí ya me tiene cansado y cada vez me gustan menos las películas tipo Hollywood porque ya están como muy estereotipada y ya ahora estoy tendiendo hacia el gusto por películas indias y otro tipo. Bueno, lo cierto es que esta película protagonizada por Millie Bobby Brown tiene un mensaje cargado de feminismo, pero del verdadero feminismo, no el feminismo ese que no sirve, el que es una copia del machismo, pero ahora con las mujeres, no, no. El verdadero feminismo, el que yo apoyo, el que busca la igualdad de la mujer, el que busca el reconocimiento de los derechos de la mujer y lo hace de una manera genial porque aparece Sherlock Holmes, porque Enola es una hermana menor de Sherlock Holmes, pero no aparece Sherlock Holmes como el que impone el patriarcado de cómo se debe ser detective, sino que sólo aparece como una inspiración, porque Enola se hace detective y descubre sus casos al estilo de la mujer, porque la intuición de la mujer no es la intuición del hombre, y me encanta eso. Sherlock sólo está como una inspiración, pero no para imponerle a ella ni para enseñarle cómo hacer las cosas. Y yo creo que la sociedad tiene un tema pendiente con este, este mensaje de esta película, de que la mujer tiene que hacer su camino y que tiene que desarrollar su camino, y el hombre tiene que estar para apoyarle, para inspirarle, para colaborarle, como la mujer también hace con el hombre. Todo un mensaje cargado de feminismo, pero del feminismo que todos debemos apoyar, el que busca el reconocimiento del derecho y de la igualdad de la mujer con el hombre en la sociedad. Así que, si tienes una hora y media, dedícaselo a esta película, porque hace meses, meses, que yo no encontraba un guión, un tratamiento, una producción de este tipo, y quizás hacía años que no disfrutaba una película de Netflix, como disfruté esta.